Hola amigos de Youtube yo soy de uno ego materon y este es mi canal de Youtube este vídeo es sobre la convención sofá de ciencia tecnología y fantasía del 11 de octubre de 2018 al 15 de octubre de 2018 estas son las fotos que pude tomar de la convención de sofá estas fotos son del día 14 de octubre de 2018 vale y como había dicho varias son fotos panorámicas otras son de peluches juguetes exhibiciones poster fachadas de los pabellones de sus correspondientes características fueran de niños adolescentes y adultos cantividades de tales como cómics animes y mangas pabellones de consolas de videojuegos también juegos de mesa pabellones de competencias de bmx juegos de road cosplays pasarelas competencias de luchas en diferentes modalidades como lucha libre cuadriláteros octagón en jaula artes marciales etc una infinidad de modalidades también competencia de carritos piloteados por personas con agilidades de una persona en presencial así como por control remoto o a través de drones etc y todas estas cosas y mucho más que se vivieron en la convención más grande de colombia en la ciudad de bogotá distrito capital en sofá convención de ciencia tecnología y fantasía de 2018 y eso sería todo y me quedo corto y recuerden que yo soy de uno ego materón y este es mi canal de youtube hasta una próxima oportunidad Chau! 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 Has passed Like a hurricane To my heart To look far away See the lights On the other side I'm going together And hope we will meet there On his lower level I'm going to steal On his lower level Needless to make This show's the show It's upon means ladies Gracias por ver el video. 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 Gracias. I'm going to get there and hope we will meet there. We'll be right back. 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 We'll be right back.